Mediante solicitud antecedente se permite la recuperación de una camioneta Toyota Prado modelo 2012, la cual había sido hurtada en el año 2018 en el municipio de Itagüí. Hay unos vehículos adicionales también que fueron recuperados a lo largo de la semana, cuyos propietarios no se encuentran aquí presentes en la ciudad. Es una camioneta Toyota Prado modelo 2012, la cual había sido hurtada en el año 2018 en el municipio de Itagüí y que la teníamos en esta jurisdicción. Lo mismo un vehículo Mazda 3 modelo 2015 que había sido hurtado en Medellín y que también ha sido recuperado aquí en Valledupar.